Una treinta de la tarde, continuamos con la ampliación de la noticia del día a través de nuestro ecosistema digital, Canal 90 Minutos Digital. Hoy uno de los temas del día tiene que ver con la visita del ministro de salud a un foro convocado justamente durante toda la mañana en la Escuela Nacional del Deporte, en el que asistieron diferentes autoridades en materia de salud de Cali, del departamento del Valle del Cauca. Foro en el que se habló del futuro de la salud de nuestro país, de la reforma pensional justamente que avanza en consensos en todo el territorio para buscar la aprobación en el Congreso de la República, propuestas que han surgido desde el departamento del Valle del Cauca, dos propuestas importantes. Una de ellas tiene que ver con que en sanar EPS en ese momento, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, se convierta en gestora de salud. Justamente una de las propuestas del gobierno en la reforma es que se dejen de llamar EPS y se conviertan en gestoras. La siguiente propuesta que le hizo la gobernadora del Valle del Cauca al ministro de salud tiene que ver con el aumento de un punto en el PID de nuestro país para que se destine a la financiación de la salud en los territorios, propuestas que están siendo analizadas por el presidente de la República, Gustavo Petro. Y otro de los temas que sin lugar a dudas ya hemos hablado constantemente de 90 minutos en diferentes espacios tiene que ver con las deudas que tienen las EPS, tanto con la red de salud pública como con la red de salud privada, que en conjunto asciende a los dos billones de pesos. Puntualmente a la red de salud pública se le adeudan cerca de un billón de pesos. Bueno y a esta hora pues vamos a escuchar a la secretaria de salud del departamento del Valle del Cauca, María Cristina Ledmes, con quien hablamos hace instantes justamente de estos procesos y de las deudas que se mantienen en nuestra región de EPS a la red de salud. ¿Cuánto es esta suma, esta deuda secretaria de salud del Valle, María Cristina Ledmes? La deuda del sector salud con los prestadores públicos y privados del departamento está alrededor de los dos billones de pesos, alrededor de 900 mil con las instituciones públicas. Esto hace que la situación de prestación de servicios sea difícil, que se creen unas barreras de acceso, pero que sobre todo empiece a haber unos sobrecostos por no pago oportuno a los proveedores, que tampoco tienen la culpa y que cobran lo que vale la financiación de la entrega de los insumos y medicamentos a clínicas y hospitales por periodos muy largos. Tenemos además una dificultad en el sector público muy compleja porque los presupuestos de nuestros hospitales se hacen con recaudos. Al no recibir recaudos, los hospitales tienen unos presupuestos que son inferiores a lo que necesitan y que se están agotando a este momento y que no hay cómo adicionarlos. Esperamos que haya un mejor flujo de recursos y que las EPS logren estabilizarse para que cancelen efectivamente la prestación de servicios. Adicionalmente necesitamos que la oferta esté contratada debidamente para que las personas puedan ser atendidas en su casa o en la cercanía de su casa y no haya gasto de bolsillo. Bueno, parte de las discusiones que se dieron durante este foro de la salud, que ya lo decíamos se desarrolló en la Escuela Nacional del Deporte, en su coliseo, fueron algunos anuncios de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilan Francisca Toro, que va en torno a los recursos que justamente han comenzado a girar las EPS que le adeudan al departamento. Ya dice que fue una determinación de la Contraloría General de la República en torno a estos pagos que ya han iniciado, pero son pagos antiguos. Justamente le preguntamos a la Secretaria de Salud, María Cristina Ledmes, si este año han llegado esos pagos y ya comenzaron a llegar. Escuchemos qué nos dijo. Se está pagando. Mensualmente hay unos giros directos, pero los giros directos no sobrepasan el 50% de lo gastado en los servicios el mes anterior. Entonces hay un acúmulo de recursos faltantes que hacen que la situación sea muy crítica. Y a propósito de la cartera de EPS, mire, Valle del Cauca es uno de los departamentos a nivel nacional, o el departamento a nivel nacional con más EPS intervenidas. ¿Qué ha pasado con esta cartera? Se está recuperando. Más adelante también escucharemos al superintendente sobre este tema. Pero, ¿qué dice la Secretaría de Salud del Valle sobre la cartera de estas EPS? Es una cartera que ellos, los agentes interventores de las siete EPS intervenidas, dicen no tener recursos para pagar la cartera. No hay con qué pagar la cartera y tampoco hay para pagar el gasto mensual completo. Bueno, complejo panorama, el que nos ha manifestado la Secretaría de Salud del Valle. Dice ella que todas estas deudas incrementan los costos del sistema o del servicio de salud. Se denigra justamente la atención de los pacientes. Muchos de ellos no logran ser atendidos en las diferentes citas. Y evidentemente el personal de la salud a quien también se les adeudan sueldos, se les adeudan diferentes actividades legales que les corresponden, además de insumos que no pueden conseguir justamente estas EPS en todo el departamento del Valle del Cauca. Justamente sobre el proceso de intervención en el departamento y en el país en general, hablamos también con el superintendente nacional de salud, que Luis Carlos Leal, que se ha manifestado en torno a cómo avanza todo este proceso, cómo intentan reorganizar a todas estas EPS intervenidas para que posteriormente comiencen a rendir justamente como el gobierno nacional quiere. Veamos lo que dice el superintendente. Se requiere un tiempo para hacer esa reorganización administrativa que permita generar un excedente financiero, que permita generar la posibilidad de esos pagos. Sin embargo, hemos estado trabajando, como lo decía la señora gobernadora y como también es testigo el señor secretario, el doctor Germán, de las mesas de trabajo que hemos venido adelantando con todas las EPS intervenidas, con todos los EPS locales, departamentales, para que articuladamente el flujo de recursos corriente, lo que ha reconocido la gobernadora ha venido siendo girado a las instituciones de salud del departamento, siga manifestándose, siga fluyendo para que la prestación de servicios no se vaya a ver interrumpida en ningún momento, esto sin que se limite en ningún momento la capacidad que tengan estas entidades de generar unos recursos o de disminuir sus gastos administrativos, lo que les permitiría con ese excedente financiero sí pagar vigencias anteriores y sí poder empezar a saldar esas deudas que históricamente se han creado al interior del sistema, que no solo hacen parte de las EPS que hoy tienen medida de intervención. Hay que recordar, y ahorita también lo profundizaré en el foro, 8.4 billones de pesos se estima, han dejado como deudas en pesos corrientes las EPS que se han ido del sistema, sin mayor vigilancia en muchas oportunidades y sin que haya realmente una responsabilidad de los actores del sistema. Respondiendo también un poco el superintendente a la propuesta de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilan Francisca Toro, que ha dicho que buscan que a través de vigencias futuras, estas EPS, sobre todo liquidadas y EPS que no tienen cómo pagar justamente a la red de salud del Departamento del Valle del Cauca, lo puedan hacer a través de vigencias futuras. Pues bien, ahí está el planteamiento del superintendente nacional de salud sobre estas importantes propuestas que han surgido desde el Departamento del Valle del Cauca, tanto para la crisis de la salud, para terminar de pagar estas billonarias deudas, como articulado o propuestas que buscan ser tenidas en cuenta por el gobierno nacional y que finalmente se conviertan en articulado de esta nueva reforma de la salud que ya comenzó a ser discutida en todo el territorio nacional. Así llegamos entonces al final de la ampliación del tema del día en nuestro ecosistema digital. Ustedes sigan conectados con más noticias, sigan conectados porque vamos a cambiar radicalmente de tema, porque ya viene nuestro director Gerardo Quintero con su sección Ataca Quintero y Salsa, como siempre, 90 minutos, porque vamos a continuar hablando con Israel Tanenbaum y toda la entrevista completa por aquí, por nuestro ecosistema digital. Feliz resto de día para todos.